Son las cero horas, tiempo universal. Esta es Radio Nederland Wiedelton Rood, la emisora internacional de Holanda. En estos momentos damos inicio a nuestra emisión para en la parte hacia el norte de Sudamérica. Durante esta hora nos pueden sintonizar por la frecuencia de 6.165 kHz a través de la estación repetidora de Bonaire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.